Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer uno de los proyectos de JC Arquitectos y Quiltro Polaris. Estamos en el edificio de Don Celes número 35, vamos a analizar la pieza desde nuestra perspectiva. Es bastante masa, como decían, es bastante sólida la esquina y es muy interesante cómo la pieza entiende la orientación solar. Fíjense, son las 4 de la tarde y el sol está golpeando intensamente. Desde ese ángulo. Por lo tanto, ustedes ya pueden, más o menos, comprender que es orientación sur, sur poniente. Entonces, las ventanas que quedan abiertas hacia el sur poniente son muy pequeñas. Así es como se debe de trabajar, en mi opinión. Las ventanas al poniente tienen que ser muy cuidadas aquí en México. Es mucho el calor, la luminosidad que te genera el poniente es, llega a ser hasta cierto punto muy molesta. Entonces, el edificio lo entiende perfecto. La sencillez de los materiales, la madera, el concreto y este acabado pulido, cementoso, que evita el mantenimiento, no hay que pintar, le da una sensación muy fresca al edificio. Y la celosía, que ya se vuelve este elemento que está en la mayoría de los proyectos de Carral y de Víctor Evergenji, pues es también una solución muy típica del lugar, ¿verdad? La celosía permite el paso de la ventilación, pero al mismo tiempo controla el paso de la luz. Entonces, la planta baja tiene un uso comercial. Ahorita no lo podemos ver, pero es un gimnasio, estos dos locales comerciales. El edificio no tiene estacionamiento. Esa es una de las claves de la filosofía de estos arquitectos. Y vamos a entrar, porque luego dicen que me quedo mucho rato en las fachadas. Y es cierto. Pero le voy a ver a algún loco que le guste. Ingresamos y fíjense, la sensación del interior y el exterior nos recibe este patio, con la grava, con la piedra de la zona que nos encanta, toda la vegetación, como le da muchísima vida. Si volteamos hacia la derecha podemos ver el gimnasio. Los locales comerciales, como es, se vuelve uno solo, pero podrían ser distintos, ¿no? Porque tienes el módulo. Esa es la ventaja del módulo, te permite compactar o expandir según tú, lo que estás buscando. Ingresamos. Sería muy interesante que pudiéramos ver la planta de este proyecto, para entender, porque es una planta muy eficiente, muy modular. Trata de que no le sobre nada. Fíjense, los balcones aquí, como repitan la estrategia de la celosía. Las estructuras aparentes, a veces las martelinan también para arreglar algún desperfecto, algún error que se haya dado a la hora del colado. Entonces se elimina y el error se vuelve virtud. Para abajo nos vamos hacia el cuarto de máquinas y ahora vamos a subir. Fíjense cómo en cada nivel hay una, dos, tres y cuatro habitaciones. Vamos a abrir. Esta es la habitación que estoy, a donde estoy llegando yo, es el número dos. Y fíjense qué gran lugar. Todos estos departamentos se rentan en Airbnb. Entonces, si un día quieren visitar Cancún, les recomiendo muchísimo que vengan acá. Entonces fíjense cómo te recibe este mueble. Este es un mueble especial que se mueve. Entonces, te compartimenta los espacios. Fíjense cómo ya se alcanza a ver la recámara. Pero aquí nos está generando este vestíbulo que nos lleva a dos puertas. Fíjense el módulo. Te comunica hacia un baño, que también es muy práctico cómo van trabajando los baños. Fíjense, medio baño, con su taza y su lavamanos, toda la estructura vista, en algunos puntos pintan las viguetas, en algunos otros no. Todo esto también tiene su acabado. No es tan pulido, pero tampoco se pinta. Es la misma pasta que están utilizando, solamente en que en algunos puntos la pintan. Entonces, ahí queda el medio baño y la regadera queda independiente. La regadera funciona de esta manera. Fíjense cómo tienes un cuadrado perfecto. Tienes 80 centímetros para entrar. Colocas tu toalla. Y está ventilando con la vieja técnica de ventilar directamente hacia el otro baño, que sí tiene ventilación natural hacia el pasillo. Toda la carpintería es de parota. Los pisos de cemento pulido, desbastados, que son los que permiten que salga esta piedrita, que, si me lo preguntan, es bastante elegante. Hemos visto bastantes mármoles, mármoles que buscan esta especie de conchitas en el dibujo. Y pues esto es muchísimo más económico, o bueno, más económico, y se siente también igual de natural. Entonces, la pieza realmente es compacta, pero no se siente porque tiene una altura de 3 metros. Saquemos nuestro querido láser. Eternamente agradecidos con las personas que nos lo regalaron. Sacamos nuestro láser y vamos a ver qué dice el láser. 3.54. 3.54 nos da esta altura para que se sienta tan amplio. Fíjense cómo juegan con las traves, generan una ventanita más pequeña, más compacta. Y aquí se abre este espacio del ventanal con la sala, la mesita que forma parte de la cocineta. La mesa es muy completa, fíjense, la mesa es, son muy sencillos los elementos, la mesa es de piedra, es de granito, una estructura muy ligera de acero. O sea, aquí están jugando de forma muy eficiente con todos los recursos. Las sillas también, muy elegantes y muy sencillas, muy simples. Y acá la cama, el espacio de la recámara, les decía que estaba solamente dividido por este mueble bajo, que te da mucha sensación de confort y al mismo tiempo de privacidad. Una cabecera de madera de pino con estas cubiertas para dejar la lámpara, su televisión, sus ventiladores, la estructura vista, un silloncito, el aire acondicionado. Y fíjense, el sur, el sur ya a las 4 de la tarde ya está dejando ir el sol. El sol ya se está inclinando hacia este costado. Entonces el departamento realmente, digo, habría que ver la otra, el departamento de la esquina pues obviamente va a haber, va a haber ahí alguna ventana pero muy compacta, muy bien trabajada. Aquí se abre esta terracita. Igual que tiene una gran altura. Vamos a salir rápidamente. Entendemos la celosía. Aquí cambia el trabajo del concreto, aquí ya no es pulido, por el tema del agua, que no haya resbalones. La maca. ¿Cómo ven? Es un departamento de aproximadamente, fíjense, ¿cuánto tiene de ancho? Vamos a analizarlo. 5.58. 5.58. Habíamos dicho de que 3.50 de altura y de profundo tiene 5.56. Estamos hablando alrededor de 36 metros cuadrados, 38 metros cuadrados. Un departamento completo que realmente aquí podría vivir una persona. O sea, esto fácilmente es un departamentito. Esto, jóvenes, es la eficiencia del espacio. Aprovechamiento de los materiales naturales, sin mucho trabajo. Y las cosas quedan bastante, bastante bien. Espero que les haya gustado este breve video. Los dejo. Yo soy Cotaparedes, desde Cancún. Adelante. Es momento de un descanso, ¿no? La maquita es clave. Y la maquita es clave. Y la maquita es clave. Ahí está. La maquita. ¡Que la maquita es clave. Gracias por ver el video.